En entrevista exclusiva con Frontera, Rommel Moreno Manjarres, procurador de justicia del estado, señaló que muchos de los testigos en los juicios no existen. Señaló que esa ha sido una práctica de varios abogados, prácticamente un secreto a voces, el cual se ha venido presentando desde hace mucho tiempo en el antiguo sistema de justicia, pues nadie lo denuncia porque nadie lo ve. Para el fiscal del estado, alrededor del 70% de los testigos que son presentados en los casos en el viejo sistema de justicia son falsos. Sus nombres aparecen en los expedientes, pero nunca son vistos y solo lo hacen para robustecer las pruebas. Señaló que muchas personas no lo saben ni se dan cuenta, solamente acreditan al testigo ficticio en un documento y nunca es presentado. En ocasiones ni se sabe quiénes son los verdaderos testigos. Es por eso la importancia del nuevo sistema de justicia que llegará a Tijuana en el 2013, pues está prohibido practicar la ley sin cédula profesional, así se terminará con el coyotaje, personas que se hacen pasar por abogados. Pero el nuevo sistema de justicia replantea la transparencia y regresarle el poder a la ciudadanía, pues serán los testigos presenciales vitales para que se lleven a cabo los juicios de una manera justa.